Bueno, nuestra actividad conjunta es organizar el té bingo que veníamos haciendo año tras año y esta vez lo compartimos con el Rotary para el día 8 de mayo en el Hotel Sol del Sur desde las 17 horas en adelante. Y bueno, estamos muy contentos de poder hacer algo en forma conjunta y bueno, esperamos que nos visiten y bueno, que nos llamen a nuestros teléfonos o también a través de las distintas redes por Instagram y por Facebook para solicitarnos las entradas. Y en este caso estamos trabajando para el área de toco ginecología desde el Rotary y para mastología las chicas de ALSEC. Habíamos hecho algunas otras cosas juntos, pero bueno, nunca lo difundimos o lo dimos a conocer que trabajábamos juntos. Nosotros estamos tratando de juntar dinero para poder adquirir el ecógrafo 5D para el área de toco ginecología del hospital, un monitor fetal y un videocorposcopio. Desde el Rotary venimos trabajando hace rato, el tema es que cuando nos aprueban esta subvención global porque parte del dinero viene del exterior, desde Fundación Rotaria, en este caso también de un club chileno que es nuestro club hermano de Ancud y del Distrito Rotario. Todos ellos aportaron para poder llegar a esto, pero hay un importe que tenemos que conseguirlo localmente. Cuando nos aprueban esta subvención desde Rotary Internacional, pandemia. O sea que nosotros no pudimos hacer muchas actividades para juntar o recaudar el dinero. Así que bueno, ahora que las cosas están más tranquilas, estamos empezando a trabajar en esto. Sí habíamos hecho rifas, hicimos algunos bingos, pero bueno, chiquititas, cosas muy pequeñas y no presenciales. Son 60.000 dólares los que hay que juntar, a nosotros nos faltan en este momento 2 millones y medio para juntar. Tenemos que juntarlo lo antes posible. También podemos recibir, que esto es importante, el Rotary Club está inscripto en la IGJ y somos, cualquier persona que done a la institución puede hacer la deducción de ganancias. El Rotary le emite una factura y se puede deducir de ganancias. Así que justo ahora creo que se están pagando ganancias y si no las pueden dejar para el año que viene, son bienvenidas todos los aportes porque es mucho lo que tenemos que juntar. Liliana, es un lindo momento porque es un espacio de encuentro, ¿no? Ya prácticamente sin medidas dispuestas frente a la situación de pandemia, la convocatoria es importante para que no se queden en casa. Exactamente, tenemos la posibilidad, ahora ya no hay aforos y entonces puede haber un buen grupo de personas en el T, así que bueno, los convocamos para que nos compren las entradas, que van a costar 1.500 lazos y que van a tener un bingo para los que asistan, un bingo de, diríamos, un cartoncito para poder empezar a jugar y después, bueno, serán los otros momentos. Y tenemos buenos premios y bueno, y vamos también recaudando otros premios más, así que bueno, los esperamos y estamos muy contentos de poder hacer una actividad conjunta, como dijimos, y bueno, y una actividad que divierte a mucha gente también.